Yo sé que ya yo soy el mismo, tengo que marchar, pero lo sé Los niños ya se fueron a dormir, está bien, hablemos ¿Entiendes evitar la situación como otras veces? Yo sé que descubriste bien que ya no soy el mismo y que no puedo amarte como ayer, tú lo comprendes No trato de inventar explicación de qué valdría Ni es culpa mía si mi corazón ya no te quiere Tú sabes que en mi vida hay alguien más, lo sabes todo Te tengo que marchar, pero no sé si es lo mejor Las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas La calma que pretende el temporal es más sincera Sin mí los niños crecerán igual, yo tendré ganas El mundo que queremos detener vuelve a girar Yo sé que ya no soy el mismo, tengo que marchar, pero lo sé Diamante Gracias por ver el video.